Es una noche más la luz que nos unirá Diga lo que digas, diga lo que digas Diga lo que digas, lo que más Es una noche más la luz que nos unirá No odio tu plenar, la gente quiere parar Y se enamora, adora lo que es bello y nada más Diga lo que digas, diga lo que digas Diga lo que digas, lo que más Diga lo que digas, diga lo que digas